de verdad que sí bueno y cambiando de tema mira que lo digo mira ahí venimos a hablar de pluma y no de las águilas ron y jiménez en la vergüenza más grande que tiene san francisco y el que amigo personal de ellos hoy es ron y jiménez ya donde yo tengo atención ron y jiménez dice en la familia musical que tú eres la vergüenza más grande que tiene san francisco siempre lo he recalcado que así la vergüenza más grande donde fue siempre a pelear ya tú sabes hasta atasarando con 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 pero de que amigo tuyo bueno ron y jiménez señores le manda a fuego santiago matías al equipo de sin filtro de radio show trabajaba y así es mira y a mí me sorprendió esto señalada de ron y jiménez ahí el hijo sentirse engañado por santiago matías por lo que hizo pública desde hace unos días la entrada de los comunicadores jose ángel morbán y yelida mejía sea el programa de esa entrada hizo el anuncio de que ellos van a entrar en la nueva temporada de este programa que ya pues se traslada a la emisora a lo foco fm que ya estaba antes en cacu y ahora pues va a la emisora ya y así pues a lo foco que tiene ya en su en su plataforma todos sus programas y todo su contenido entonces pues el jiménez no ha parado de mandarle fuego a matías y los talentos de dicho espectáculo de dicho programa el equipo de silvito radio show no se quedó callado y les respondió a jiménez especialmente tónica castillo laverna y que entiende que su ex compañero no tiene ninguna preparación académica hay y ron y jiménez pero fuerte y bueno y el manejo y buda que también es parte del programa le dio con todo también como sí sí bueno jiménez después de eso continúa remetiendo pero esta vez como dije el nombre con nombre y apellido a maria chibuda y a tome castillo laverna y vemos en ese capture algo de lo que dijo ron y jiménez verdad sí sí hay así porque no podemos meter vamos poner todo porque de verdad mira hay palabras fuera de sí después que yo me la jugó dice aquí ahí en ese que está en ese post que yo me la jugué y buscando líos con gente y mantener un rating alto así me pagarán así me pagas escribió jiménez en su historia de instagram quiero cararle algo al país y así me puedo entender lo que está pasando a mí me ofreció este programa sin filtros radio show y yo rechacé muchísimas oportunidades a las y ellos a las y yo rechazo dice aquí es muchísimas oportunidades a la espera de ese gran proyecto y miren con qué sorpresa me parece una falta de respeto esto no se sabe lo que quiere decir ron es que parece que a él lo afuerearon de ese proyecto de si filtros radio show en la segunda temporada como dije anteriormente que ya va para a los foc fm entonces parece que a él lo afuerearon de ahí y entonces fuera lo dan fuera yo un consejo a ron y ron es lo que tiene que empezar a emprender su propio proyecto ya porque creo creo que ron y ya tiene ron ya tenía uno de canal de youtube entrevistas no ya tiene que empezar a emprender su propio proyecto ya que deje de dejar lo que era de estar queriendo tú me entiendes dentro hay lo que si es de verdad que él tiene talento y un tipo que le aplica lo demuestre lo demuestra montando un proyecto el mismo es el show de ron y en la televisión entrevista lo logró paro de movimiento que se hagan a los pájaros de los pájaros a la gente de móvil que haga su contenido ya si ron y de verdad él él como el centro de dominar calle duro que haga su propio proyecto y comprenda y solo siempre porque no es posible que este niño escúchame en el escándalo cuando él no es aceptado por mucha gente exactamente como se le demostró aquí en que no fue aceptado por esa gente entonces que haga su es su propio show su propia vana su propia no es aceptado por mucha gente entonces él tiene algún problema tiene que revisar si tiene que revisar tiene que revisarse él igual también que la otra también la otra mente amiga tuya como ya eso se llama la amiga de la rubia de que la rubia del toque también bueno de toque de queda si también amiga de angel aquí entiende entonces atención fluma digo ron y por favor ponte para los tuyos manito de talento ponte para lo tuyo